Las alarmas comunitarias se han extendido por diversos barrios y villas de Linares, instalando dispositivos con la finalidad de generar una red de apoyo entre vecinos en caso de producirse delitos. Ahora, tres sectores contarán con ellas, Santa Sara, Pablo VI y Crisóstomo Gavirati. Nosotros estábamos siendo un poquito abandonados porque la gente no denunciaba los problemas que se les presentaba. Entonces aprendimos que ahora todo hay que denunciarlo y por eso nosotros sacamos adelante este proyecto para estar seguros y vivir tranquilos en nuestra comunidad. Se entregaron 205 centrales de alarmas y 677 controles inalámbricos y placas insuasivas para generar esta alerta de socorro ante hechos electuales o incluso emergencias. Un buen vecino es un buen vigilante. Por eso el valor intrínseco que tiene este trabajo es el trabajo barrial, los vecinos se conocen, el trabajo comunitario ha permitido que los vecinos que antes no se conocían puedan formular esta iniciativa. La inversión total es sobre 35 millones de pesos provenientes del Ministerio del Interior a través del Plan Comunal de Seguridad Pública. Hoy en día lo que estamos buscando es precisamente que la participación de la comunidad no solamente esté a nivel de diálogos, sino que tenga una participación activa en cada uno de los proyectos que permita mejorar los estándares de seguridad. Las alarmas comunitarias traen un beneficio directo a cerca de 2.457 pobladores en materia de seguridad y asistencia.